Música Ya se acerca la Navidad, una de las fiestas y probablemente la fiesta del año que a todos de uno u otro modo nos moviliza, pone en movimiento sentimientos, emociones, porque vamos viendo la preparación en nuestras casas, en la ciudad, todo cambia en perspectiva esta fiesta, los colores, imaginar las luces, los arbolitos, todo en un clima navideño, pero la pregunta es, como ese clima navideño o como esta fiesta de Navidad, que año a año se festeja, en este año, en esta oportunidad, me toca a mí o te toca a vos, que emociones despierta esta fiesta, como te preparas para esta fiesta, te propongo si querés que me dejes en tres palabras, tres sentimientos, tres emociones, que sientas frente a esto que el mundo se prepara y nosotros como integrantes del mundo debemos transitar y frente a eso que sentís, preguntarte y preguntarme ¿por qué siento esto? Es un contexto diferente, ha sido un año distinto, ¿tiene que ver con connotaciones personales o familiares, lo social? ¿por qué siento esto? Y habiendo descubierto que sentí, y habiéndome podido responder por qué es lo siento, plantearme cómo voy a vivir esta Navidad, en familia, con amigos, a la distancia, solos, es una época bien especial, más allá de las creencias religiosas y todo lo que se celebra como tal, me refiero a lo que moviliza esta fiesta, en cada uno de nosotros. Entonces si te parece, dejame como comentario, tres emociones, que en este año, la cercanía de la Navidad despierta en dos. Y si te sirve, y quieres compartirlo con otro, mándale enlace, así somos muchos, preparándonos para la Navidad.